oye messi a donde te grabaron a donde te grabaron a donde estaba bailando en qué parte te vieron y te grabaron bailando messi no puede ser messi no lo puedo creer messi no lo voy a creer esto es a donde fue eso dime en qué país fue como en guatemala centroamérica honduras panamá méxico donde pues que alguien me diga por favor alguien me diga